Un novio mientras se casaba realizó una broma que causó mucha gracia a todos los presentes y a las personas que lo han visto en redes sociales, provocando que ella cuente con más de 31 millones de reproducciones tan solo en X. Y es que, mientras se encontraba junto a su novia en el altar, sacó una hoja de papel que puso detrás suyo para que todos sus invitados la pudieran ver. En la hoja, el novio pedía ayuda para ser rescatado de su boda, pues decía Help Me, lo cual provocó también risas a su novia, quien parecía estar acostumbrada a este tipo de bromas. El video, que también tiene más de 132 mil reacciones, concluye con los novios siendo declarados marido y mujer, mientras él sigue pidiendo auxilio. ¡Ah!